Y cientos de costarricenses recibirán durante estos primeros días de enero, si usted es empleado privado, lo que es el ahorro escolar. Cerca de 11.500 personas mantienen dinero en entidades bancarias para que en estos días poder recibir ese ahorro y hacer frente a la compra de útiles escolares. Para empleados privados se creó ese ahorro mediante la ley 8682, que trata sobre la promoción del salario escolar. Hacemos un contrato de crédito a ocho años plazo y a partir del primer año ya el trabajador puede hacer uso del capital, durante el segundo año también hace uso del capital y a partir del tercer año hace uso del capital y una parte de los intereses. La idea es que al inicio de la entrada a clases los trabajadores puedan tener recursos para hacerle frente a los gastos de la entrada a clases. De ahí que en bancos como el Popular ofrecen diferentes opciones de ahorro accesibles a la población. En el Banco Popular tenemos la facilidad de hacer la deducción a través de planilla, de manera que es una manera muy fácil de que el trabajador pueda ahorrar porque se deduce directamente del salario. Y además tiene una tasa de interés muy atractiva que está por arriba del 6%, muy cerca de la tasa básica. Las personas beneficiarias con el Banco Popular tienen tiempo hasta el 15 de enero para retirar estos fondos.